El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el nombramiento de Jorge Arganiz Díaz Leal frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en sustitución de Javier Jiménez Espriu. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador rindió un homenaje a las víctimas del coronavirus en México. Además, anunció que el gobierno otorgará créditos, becas y pensiones a los familiares afectados por la pérdida de un ser querido debido a la pandemia. El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió al comunicador Carlos Redemola debido a las acusaciones que enfrenta Lozoya y al haber servido al régimen anterior de una manera incondicional. Además, dedicó 20 minutos de su conferencia a una pregunta referente al tema del periódico Reforma. Amnistía Internacional solicita a las y los diputados la comparecencia del secretario de Hacienda por recortes a presupuestos para las mujeres. Amnistía Internacional solicita al gobierno de Oaxaca la protección del consorcio Oaxaca debido a las amenazas en su contra, ya que esta organización defiende los derechos civiles de las féminas en el Estado. Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo, expresó que la respuesta del Estado mexicano frente a la pandemia por COVID-19 ha sido la proyección de 2.093.364 empleos de abril a diciembre, gracias a potenciar actividades productivas con los programas del bienestar. La respuesta del gobierno mexicano ha sido de restar la importancia a la pandemia de COVID-19. Esto trajo como consecuencia que ni el sistema de salud mexicano ni la población estuvieran preparados para enfrentar esta enfermedad. Según el reporte, la pandemia en México, la dimensión de tragedia, dado a conocer por la organización Signos Vitales. La Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato ha decidido transformar la 48 edición del Festival Internacional Cervantino debido a la contingencia que enfrenta el país y invita a todos a vivir una experiencia virtual y estar presentes en cada uno de los eventos. La artista visual Dulce Chacón, en colaboración con S. Visiones, lanza el cuadernillo de dibujo Vol. 1. Es una compilación de ejercicios dictados por artistas activos y relacionados con su práctica. La Alcaldía de Tláhuac inicia la entrega de ayudas económicas a colectivos culturales y artistas de su demarcación afectados por el confinamiento. Liberias Porrúa trae para ti una amplia cartelera literaria durante este verano. Charlas, pláticas, conversaciones y una serie de talleres literarios que traen para ti de manera virtual. Solamente digitaliza arroba Liberias Porrúa en Facebook y sus demás redes sociales. ¡Gracias!